El 6 de diciembre se celebra a San Nicolás. Él nació en la actual Turquía. Cuando murieron sus padres, recibió una gran herencia que aprovechó para ayudar a los pobres y necesitados, especialmente a los niños. Llegó a ser sacerdote y nombrado obispo de la ciudad de Mira, en Turquía, por lo que también se le conoce como San Nicolás de Mira. Entre los milagros que se le atribuyen, se menciona que un criminal hirió con un cuchillo a varios niños y él logró su curación instantánea. En aquel tiempo, las jóvenes que deseaban casarse deberían de tener una cantidad de dinero a la que se le llamaba dote. Si su padre era pobre y no contaban con ello, las mujeres se quedaban sin casarse y a veces terminaban en la prostitución. Por lo que Nicolás, para que nadie descubriera su ayuda, aprovechaba el momento en que las jóvenes dejaban secando sus calcetas junto a la ventana para dejarles en secreto unas monedas de oro para la dote. De ahí vino la costumbre de colocar las calcetas junto a la chimenea en Navidad. Otros milagros hicieron que se le considere patrono de los marineros y los prisioneros. Nicolás falleció el 6 de diciembre del año 354 y como sus reliquias fueron llevadas a la población italiana de Bari, se le llama también Nicolás de Bari. En otros lugares le conocen como San Nicolaus o Santa Claus y lo cierto es que cuando él falleció fue llevado a la presencia de Dios y no al polo norte como algunos opinan. Gracias. Gracias.